Todo dispuesto para que comience esta nueva edición del Gran Premio de San Sebastián Irizar. Están disputándose ya los primeros metros de esta nueva edición del Gran Premio de San Sebastián. 2.800 metros para estos ocho participantes, una de las favoritas. La número 7 de Navia se ha hecho inmediatamente con la punta de la carrera por delante del número 3 de Iscanderón, que se muestra muy brillante. Está bien situado también el número 2 de Finely Tuned, cuarta posición para el Tordomoliquín. A continuación galopa la número 8 de Asturias por los palos con chaquetilla negra. El número 6 de Obanos, la cola del pelotón también se encuentra. El 4 del Iberri. Vuelcan por vez primera en la recta de tribunas, que en la siguiente vuelta será la recta definitiva con la número 7 de Navia, encabezando la marcha a un ritmo poco sostenido, el que está imponiendo Baslavian Asset sobre la representante de Yeguada Rocío. A su exterior la chaquetilla Granate del número 2, Finely Tuned, algo más atrás aparece el número 5 de Moliquín, junto a los palos con la gorrilla verde. El número 3 de Iscanderón, el ganador de la pasada edición del Gran Premio Donostiarra. Algo más atrás aparece el número 1 de Min, están cerrando Banos y Liderri. Al paso por meta es Navia, que conduce primera posición para Navia. Segundo lugar, el 2 de Finely Tuned, tercera plaza para el número 8, Asturias. A continuación el 3 de Iscanderón, el número 5 de Moliquín, el 1 de Emin, el 6 de Obanos. Y cerrando el número 4 de Liberri con la chaquetilla rosa. Los colores de la cuadra, quinto real. El grupo que sigue circulando bastante compacto por la recta de enfrente, siempre con la número 7 de Navia, encabezando la marcha. Primer lugar para Navia, segunda posición para el 2 de Finely Tuned, el ejemplar de Fernández de Vega, que es segundo, tercera posición para el 3 de Iscanderón. Ha progresado muchísimo el ejemplar entrenado por Ioannes Osorio, el número 4 de Liberri. A continuación Galopa, el número 5 de Moliquín, está cerrando ahora el ejemplar de la cuadra, Canter, el número 6 de Obanos. Van a entrar ya en la recta, en la última curva, tercera y última curva de carrera con el 7 de Navia en la primera posición. Segundo lugar para su compañera de colores, la número 8 de Asturias, muy montado ya el número 2 de Finely Tuned. Recta definitiva, los palos para el 7 de Navia. A continuación el 2 de Finely Tuned, intenta venir el número 3 de Iscanderón por dentro, también progresa el 4 de Liberri. A 350 metros del poste de llegada, primera posición para la número 7 de Navia, atacada por el número 4 de Liberri. Últimos metros de carrera, el número 4 de Liberri. El número 7 de Navia en lucha por la victoria, pasa el número 4 de Liberri. Intenta volver por dentro, el 7 de Navia, lucha cerradísima, cabeza con cabeza va a dar el número 4 de Liberri. Segundo lugar, 7 de Navia, tercero, número 2 de Finely Tuned. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!